Comienza la 88 edición de los Oscar, la 30 edición de los Goya, hemos tenido los premios 4K y además hay los premios Gachi. Vamos a hablar de todo ello, de cómo ir a una alfombra roja, fantástica. Hoy en Magazine Spain os voy a hablar de alguien que para mí es la nueva promesa de la costura en España, Rubén Hernández, un alicantino que promete mucho. Conozco a Rubén Hernández cuando decido que necesito un vestido para el opening de Foran and Diamond de Amnesia de Ibiza para Paris Hilton y descubro que es un genio. Le encargo un vestido y me manda una maravilla. Este es un gran comienzo entre nuestra relación Rubén Hernández-Costura, creo que hay que tenerlo en cuenta en la moda española. Actrices, cantantes, celebrities, socialities, todas cuentan siempre con los vestidos de Rubén Hernández. Él hace una costura muy especial, algo muy hecho a mano, en un taller muy personalizado, algo familiar. Descúbrelo. Estamos con Laura de Fasan.com. Hola Laura, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por atender a Magazine Spain, lo primero. Me gustaría saber, vosotros en el showroom, aparte de llevar a Rubén Hernández-Costura, también tenéis otras diseñadoras como por ejemplo este vestido maravilloso, que es de quién? De Esther Noriega, que es una diseñadora española que presenta sus colecciones en Mercedes-Benz Fashion Week. ¿De dónde es Esther Noriega? De Valladolid. De Valladolid. O sea, tenemos diseñadores españoles de sitios que nosotros podríamos imaginar haciendo una moda maravillosa. Hombre, es que yo creo que en todos los sitios de España ya se hace una moda maravillosa. Tú, igual que yo, me imagino lo que piensas o crees que los estilistas, las actrices y las televidentes en general españolas cuando van a una alfombra roja como por ejemplo los próximos Goya, deberían de ir con moda española. Hombre, yo creo que si ellos hacen 100 español tendrían que apoyar la moda española. Yo siempre lo he pensado. Es algo que lo pensamos todos pero que no ocurre, que todas recurren a marcas internacionales o muchas de ellas, sin embargo otras no. Pero bueno, que hay que intentar que las españolas vayan de moda española. Los ingleses apoyan la moda inglesa, los americanos la moda americana y nosotros tenemos que apoyar la nuestra, ¿sí o no? Sí, y además yo creo que de todas maneras cada vez más las grandes actrices están apostando por la moda española. Poco a poco pero sí que se va viendo más en las alfombras. Pues nada, lo conseguiremos. Laura, pues mucha suerte en este proyecto nuevo que tienes y te seguiremos muy de cerca. Muchas gracias, un placer que nos hayáis visitado. Gracias a vosotros. Gracias. Hoy en Okinawa Mon Glamour os hemos hablado de las Red Calper del mundo. Fantasía, glamour, glitter, pedrería, algo que tenemos que tener muy en cuenta. Red Calper, aquí, en Okinawa Mon Glamour, magazine Spain.com. No nos olvidéis.